Pamela, hay una frase, no sé si la han escuchado, que dice No puedes vivir una vida positiva con una mente negativa. ¿Cómo podemos hacerle para mantener nuestra mente positiva vibrando alto durante todo el año? Bueno, pues está con nosotros la escritora, comunicóloga, mujer, madre de familia. Ha pasado una cantidad de experiencias que plasma en cada libro que tiene. Está con nosotros Maite Prida y nos comparte este secreto de vida que ella finalmente lo encontró. ¿Cómo estás, Maite? Pues muy contenta de compartir nuevamente aquí contigo y con ustedes. Bienvenida, Maite. Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí. Este precioso día. Padrísimo, claro que sí, porque como este no vendrá otro. Absolutamente. Será el único. Irrepetible. Y se va. Cuéntanos acerca de estos secretos que tú has encontrado, de esta mente positiva que te caracteriza y que hablas tanto de ella en todos los espacios que tienes. ¿Cómo la has encontrado tú? Bueno, lo principal es querer ser feliz. Yo creo que todas las personas siempre tenemos esta idea de que queremos ser felices, pero también no saboteamos esa felicidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor sentimos que no nos la merecemos, creemos que tenemos que sufrir un poquito, sabemos que a lo mejor nos ponemos siempre pretextos y excusas. ¿Cómo le hacemos? Primero que nada, en las mañanas, al abrir los ojos, lo que tenemos que hacer es ser agradecidos. Es decir, qué maravilla y qué privilegio que tenemos la oportunidad de vivir un día más, porque no todo el mundo la tiene. Y eventualmente un día no la vamos a tener. Cuando creamos conciencia de la fragilidad y la vulnerabilidad de la vida, aprendemos a cambiar nuestro chip y a decir, tengo el derecho, porque ser felices es un derecho que tenemos todos los seres humanos. Es un derecho divino y muchas veces no nos lo creemos. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, aprendemos a ser agradecidos. Número dos, aprendemos a disfrutar cada detalle, cada cosita, cada cosa que va pasando en nuestra vida y sabemos que el ser feliz no significa, o el ser positivo no significa que no vamos a tener problemas. Exacto. Porque todos tenemos problemas. Eso, Mayte, ¿cómo agradecemos? Cada día me parece maravillosa esa intención, levantarme y agradecer, pero de pronto estamos pasando momentos difíciles. Todos. Hay gente que está pasando alguna enfermedad o tiene algún hijo en el hospital. ¿También tendremos que agradecer estar viviendo ese tipo de cosas? Absolutamente. Te voy a decir, lo que tenemos que hacer es aprender a transformar las adversidades, cualquiera que sean, en oportunidades de crecimiento espiritual. Yo soy sobreviviente de cáncer, tres veces, me habían dicho que no la iba a hacer y miren, aquí estamos disfrutando un día más. Y la actitud positiva, también ante las enfermedades, tiene algo muy importante que marca tu vida, porque todos nos vamos a ir eventualmente. No importa de qué nos vamos, la enfermedad, el accidente, nuestro tiempo, la vejez, lo que sea. No importa cómo nos vamos, importa cómo vivimos nuestras vidas hasta el momento de partir. Y esa es una actitud positiva. Pero Mayte, lo dices y suena tan lindo, pero ¿cómo logras transformarlo? ¿Cuál es el secreto? Mira, el secreto, te lo repito, ser agradecido porque tenemos el privilegio de estar en este maravilloso plano de luz llamado Planeta Tierra. Número dos, trabajar todos los días en no criticar, no sentirnos menos, no transformar las energías positivas en negativas, no ver la manera, no quejarnos. Es que nos encanta, y sobre todo a las mujeres, nos encanta muchas veces esa victimización de que, ay, pobrecita, yo lo que hago por ti, hijito, yo dejé de hacer esto por ti. Y mira cómo me tienes ahora que me dejaste. Exacto. Tirada en una cama. Y para nada. Somándome todo el día. Para nada, para nada. O sea, las mujeres somos diosas y tenemos el derecho a ser felices. A ver, pero ¿qué le puedes dar, por ejemplo, a una mujer que es una diosa? Todas. Pero no se ha descubierto que es una diosa. Y piensa que depende de la felicidad de lo que pase afuera para que esa mujer esté bien o ese hombre. Mira. ¿Qué le dices cuando está en esa depresión? Lo primero que le digo es que vaya y compre mi libro de cómo despertar a tu diosa interior. Tú muy bien. ¿Cómo despertar a tu diosa interior recomendada para todas las personas? Exacto. Hombres y mujeres, porque los hombres también tienen a su diosa adentro, su aspecto femenino divino que hay que aflorar. ¿Cómo le hacemos? Número uno, decir, yo me merezco ser feliz, tengo el derecho divino de ser feliz, entonces voy a quitar las cosas que ahorita me están entorpeciendo ese camino. Entonces, como los caballos cuando los llevas y llevan así que van de lado y que nada más van viendo un objetivo, nuestro objetivo en la vida tiene que ser que debemos ser felices. Y muchas veces, te lo digo, lo saboreamos nosotros porque no nos sentimos con ese derecho. Y sí lo tenemos, todos lo tenemos. Y somos capaces de reprogramarnos, de vivir de negativo al positivo. Es muy importante. Y me encanta que menciones esto, porque parte de la apertura de conciencia que se está llevando a cabo hoy en día a nivel global, porque han cambiado las energías de los planetas y del cosmos, y no me voy a meter ahorita en explicaciones cuánticas ni mucho menos, pero es precisamente el decir, a mí me programaron así, yo decido que esto no es lo que a mí me conviene. El aprender a cortar patrones de crecimiento, de las cosas que por amor nos inculcaron nuestros padres, o la escuela, o la religión, o lo que sea, pero que tengamos nosotros la capacidad de aprender a decidir si quiero seguir con esto o no, eso es lo que te hace una persona que está en el camino de la luz, en el crecimiento espiritual, en la felicidad y en la vida plena. Ay, Maite, gracias. Pues a ser felices todos. Recomendamos muchísimo todos los tips que nos das, que son para los 365 días, los pueden adquirir ya, me imagino. Sí, claro, todos están a la venta. María, y este, pues sí, estos tips para ser esas dioses y esos dioses que todos somos y que llevamos dentro. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Que nos hayas acompañado. Al contrario, feliz. Claro que sí. Gracias, Maite. Y a reprogramarnos entonces. Absolutamente. Gracias, Maite. Gracias. Gracias.